Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video y aquí les traigo otro mapa de carreras, este mapa se llama Turbo Toy Coaster como están viendo ahí y está basado en la idea de varios mapas que he traído anteriormente, desde que el mundo se ve gigante y nosotros nos vemos super pequeños bueno el formato del video lo voy a cambiar un poquito, lo voy a hacer tipo gameplay ya que nunca he hecho uno así en un mapa de carreras así que vamos a ver como nos va en este mapa, a ver de inicio aparecemos en esta cosa blanca que no se que es, así que pueden ver ahí que lo hicieron en el mapa este de Parallax con la versión de que estas como en las nubes, sobre las nubes mejor dicho, bueno vamos a ver como nos va, ahí vieron que estaba un pelican uh, esto si parece pista de carreras de Hot Wheels ni 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 ni, a ver, a ver, creo que aquí hay una, no no no, pensé que era una rampa, ah esta si es una rampa a ver si podemos cruzar, si podemos cruzar, si, ok no está tan difícil como yo pensaba, pensé que iba a ser algo acá super mega super difícil, estamos como en un cuarto porque ahí hay una ventana, ahí está la puerta, el switch de luz, nunca había visto un mapa de estos con el switch de luz bastante original, luego los cuadritos estos que no sé como se llaman pero que tienen letras ok, una lámpara ahí, esto es una patineta, ay, y aquí como, ok, pensé que no iba a poder, uy, estos son libros ya se va a acabar, ya se va a acabar, si, ahí está, ya lo acabamos pensé que iba a estar más difícil la verdad, y aquí se acaba, ok bueno, este fue el mapa, pensé que iba a estar un poquito más larga, un poquito más complicada pero en sí, la idea esencial me gustó bastante porque estamos como en un cuarto, tomó la idea de otros mapas ese banquito no lo había visto, luego está ese como escritorio ah, los cajones, esos también no los había visto, a ver qué más hay por aquí estas son como, como canicas, dados, el peliquen como si estuviera de juguete los libros, y aquí pueden ver la ventana luego aquí está como un, como un cuadro y, a ver qué más hay por aquí oh, le pusieron esto como si se estuviera sosteniendo me gusta, me gusta, a ver, habrá algo dentro de los cajones no se me da curiosidad, no, no hay RLD, que son las, las primeras letras de que hizo este mapa creo que, que hace videos el que, el que hace estos mapas hace videos de otros mapas y también hace videos haciendo sus propios mapas ok, ah, ya sé que es esto, esto es en las pistas de Hot Wheels venía así como, como un propulsor, algo que lo empujaba, por así decirlo y es esto de aquí, esto llevaba pilas, entonces eso se movía y hacía que el carrito, pues, agarrara fuerza sin que tú lo tuvieras que mover con la mano me gustó mucho el mapa, me gustó bastante si quieren más videos así, tipo gameplays de, de carreras pues, ya saben que, dejen su super like suscríbanse, si aún no lo han hecho y, ya saben que, en la descripción estará la información si quieren tener este mapa hasta la próxima